Lo he vivido en carne propia. El señor Camacho y la señora Sosa eran socios. Públicamente, ahí los ve usted. En plena campaña se apoyaron para... La señora Sosa lo apoyó a Camacho para que sea gobernador y el señor Camacho le apoyó a la señora Sosa para que sea alcaldesa. ¿Por qué cree que la agrupación, creemos, no puso candidato a alcalde? Porque la apoyaba la señora Sosa. Porque todo ese equipo, todo el personal y toda esa maquinaria estaba en función de la campaña Sosa-Camacho. Entonces, eso es evidente, es público. Ahora, que lo quieran tapar es otra cosa. Pero la investigación es la que va a dar los resultados. ¿Por qué funcionarios de la alcaldía trabajaban para la campaña de Sosa y de Camacho? ¿Cuánto era el gasto que tenía la alcaldía?